Muy bien, Milley contestó con este tuit, ¿cierto? Claramente, ¿no? El pato y el león. Sí, o el gatito mimoso finalmente, ¿no? Sí, 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 yo creo lo mismo, sí. Efectivamente, es un tema porque además Edgardo Marcelo lo pone a Milley finalmente convalidando la casta, ¿no? Bueno, a ver, esto también ha generado ruido en la libertad avanza. Hay algunos bloques, pero ahí tiene un liderazgo casi monárquico, dice Javier Milley. Pero sí, ha generado ruido porque de alguna manera no solo el acuerdo con aquella adversaria que él le dijo de todo, sino la forma del acuerdo. En una noche, una madrugada, te suena todo a lo que hace la política. Cosas clandestina, oscuro. Claro, efectivamente. Y además pensando en un futuro. Vamos a suponer el escenario, porque lo que piensa la gente de Milley es que de vuelta a la elección llega a la presidencia. Lo que muchos piensan es, bueno, y a la hora de repartir le va a empezar a dar cosas a Patricia Bullrich y al macrismo duro y nosotros no queremos perder eso. Hay una cuestión también de apetencia de poder en todo esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay gente del Perú que está en contra de esto.